Muy bien, gracias amigo. Un agradecimiento especial por haberme contactado y querer escuchar mi opinión al respecto de la seguridad social, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Hemos, por supuesto, visto sus declaraciones en algunos medios esta semana referente a este tema. Podemos iniciar. Ya hicimos mención de que dentro de aquellas personas que pagan un seguro facultativo ya no tendrán el beneficio de un subsidio económico, ya sea porque presenten algún caso de enfermedad, o bien, en el caso de las damas, por un caso de maternidad. Primero es entender cuáles serán las consecuencias para estos afiliados. ¿Por qué el INSS toma estas medidas y por qué no seguir asumiéndolas? A su criterio, ¿cuál es su respuesta? Bueno, vamos a mencionar un poco la historia del seguro facultativo porque es muy importante que las personas se enteren, porque uno de los grandes problemas nuestros es que la gente no lee, no escucha y no sabe qué es lo que está pasando. El seguro facultativo nace cuando nace el seguro social en 1957 con una finalidad de la protección del trabajador cuando se quedaba cesante en algún momento. Usted sabe que en muchos países la seguridad social funciona igual que nosotros. Trabaja un periodo, uno deja de trabajar por alguna razón. Entonces, la institución previendo eso le dice al trabajador, mira, si queda cesante, te puedes incorporar mientras conseguís trabajo. Y él entra en las mismas condiciones que están sus demás asegurados con la única diferencia que no tiene patrón. Y al no tener patrón, él tiene que pagar más, ¿verdad? Paga la parte del patrón, la parte del trabajador y no tiene ciertos derechos porque no tiene el riego laboral. Como él, él no está trabajando más que cotizando mientras encuentra un trabajo. ¿Lo ven? El seguro facultativo nace con esa filosofía, pero también se integran algunas personas que teniendo dinero y no son parte de algún colectivo mínimo como pide el seguro social, tienen la capacidad de asegurarse ellos, ¿verdad? Y tomas un seguro facultativo pensando en la vejez. Más que todo, el asegurado piensa en la vejez, más que en enfermedades y maternidades. Y así uno a veces puede asegurar a la esposa. Aseguras a la esposa o aseguras a alguna hija tuya que no trabaja, pero que está haciendo alguna labor en tu casa, por ahí, ¿verdad? Ahora, el seguro facultativo tuvo un auge grande ahorita hace cuatro años cuando el director del seguro anunció que iban a dar las pensiones reducidas. ¿Recuerdan? La pensión es reducida. Según la ley del seguro social, se le dan a aquellas personas que no habiendo completado las 750 semanas, que son los 15 años, y no llegó y cumplió 60 años, entonces lo revisan. Pero hay un candado. Según la ley, hay un candado que dice, vas a tener derecho a una pensión reducida, no menor del 40%, le dicen, siempre y cuando entraste al seguro social siendo mayor de 45 años. Cuando el seguro social nace, en el año 57, el primer contingente de personas que eran todos los que trabajaban en la periferia de Managua, unos 5.000, 6.000 trabajadores, tenían de todas las edades. Y habían personas que tenían 44 años, 45 años, 50 años. Eso no los iban a dejar desprotegidos. Entonces el seguro, con su reglamento, con su ley, dice, protejámoslo y le damos una pensión reducida porque van a cotizar menos que los otros. Y ahí es el espíritu. Entonces esas personas ya se murieron. Esas personas con el derecho a ser mayor de 45 años ya no existen. Pero el gobierno de don Daniel Ortega autorizó de una manera, creo yo, irracional, que se les den pensiones reducidas a todos esos viejitos. Está bien que les dé el Estado, que los pague Hacienda, pero no el seguro social. Y eso vino a descapitalizar el seguro social. Entonces, al darse esta situación y la efervescencia que se da en abril de 2018, que a la fecha se han ido más de 3.400 empresas han cerrado y se ha ido, ha quedado en el desempleo y se han ido de Nicaragua y han dejado de cotizar más de 245.000 trabajadores. El seguro social está en una crisis casi en una crisis irrecuperable. ¿Me comprenden? Hay muchos trabajadores que no están. El seguro social está en una crisis tan grande que el gobierno, no digo la institución, sino el gobierno, ha tenido que empujar algunas reformas que más bien han venido a perjudicar más al trabajador. La primera reforma que hace es que le sube, la que dio el alboroto, quitarle el 5% a los pensionados. Eso es grave. Vos haces una reforma en un instituto de seguridad social en el mundo, pero es para favorecer al trabajador. No vas a castigarlo. Aquí vienen y lo castigan. Con la reforma que se da en abril, en febrero del 2019, y ya se había hecho otra, le estaban quitando al asegurado futuro, cuando se iba a jubilar, que le iban a reducir casi el 30% de la pensión. Usted conoció esa ley. Usted vio los cálculos. Entonces, la persona cuando llegaba a jubilarse, le decían, primero, te sacaban el salario promedio de los últimos siete años, y antes eran de los últimos cuatro o últimos tres. El salario promedio de los últimos siete años es mortal. Eso te baja tu promedio para la pensión. ¿Y eso qué significaba? Que ibas a tener una pensión que iba a ser reducida hasta un 30%. No sé, eso es una salvajada. Pero ¿qué pasa con los asegurados? No se daban cuenta. Nadie ha protestado, nadie ha dicho nada, o todos tenemos miedo. Y nadie dice, nos están asaltando. A mí me preguntaron en ese momento, ¿y cuál es el mensaje que puedes leer aquí? El mensaje es, joven, váyase de Nicaragua a cotizar a otra parte, porque aquí no vale la pena cotizar. Viejo que está trabajando y ya está cerca de jubilarte, no te jubilé y morí trabajando. ¿Por qué es preferible estar trabajando hasta morir a solicitar una pensión? Porque vas a tener problemas económicos. ¿Me comprende? Eso es lo que está pasando. Ahora, el Seguro Social está cobrando un per cápita que anda alrededor, un poquito menos de 500 córdobas mensuales a todos los asegurados, incluyendo a los asegurados facultativos. Y les cobra para que le den atención de enfermedad y maternidad. Pero todos sabemos, usted mismo, que es asegurado, ¿verdad? ¿Lo atienden bien en las clínicas provisionales? ¿Cómo lo atienden? Eso iba a decirle, es decir, si ahora el Seguro Facultativo me cubre el servicio de salud, tampoco es el mejor. Esco hasta. Llegar a una clínica con una pensión que no es la mejor, que es más el tiempo que esperas para que te atiendan, que lo que dura, por supuesto, una consulta médica, más el medicamento que de pronto ya no hace falta ser especialista en la salud para saber cuál es el medicamento que te van a entregar. Es correcto. Usted me está dando la respuesta. Entonces, estar asegurado por medio del Seguro Facultativo y no tener los mismos beneficios del otro, pero si el otro no tiene ningún beneficio. Llegas a la clínica, te atienden, te recetan y no hay el medicamento que te dan. No hay. El Seguro Social se está ahorrando la plata en eso. Al final no se ahorra porque uno está pagando. Usted paga 418 córdonas mensuales, vaya o no vaya a la clínica. Eso usted tiene que pagarlo. Pero mejor no va, porque no va a ir a perder el tiempo o se va a ir a enfermar. Es deprimente ver a todas esas personas ahí, horribles, decaídos. Entonces, uno no va. El Seguro paga y las clínicas médicas crecen y crecen y crecen porque son las que llevan el gran negocio. Yo lo dije allá en el año 2004 que el Seguro tenía que volver a su filosofía anterior a crear sus propios hospitales y dar la atención a sus trabajadores. No hicieron caso. Pero cuando hay negocio de por medio, sí lo hacen. Todo eso es negocio de por medio. Muchas clínicas provisionales son de gente allegadas al gobierno o son del Estado de alguno. Entonces, el negocio es bueno. Si no, no estuvieran ahí. ¿Por qué Salud Integral ha venido comprando todas las casas que están alrededor de esa clínica? Toda la manzana, toda la otra manzana. Vaya a Managua y lo va a ver. Cada vez está más grande. Porque es un gran negocio. Una vez conversando con Ismael Reyes, que es el dueño de eso, me dijo a mí no me gusta esto, pero me gana un millón de corduas mensuales, dice. ¿Cómo lo ve? Pero a él no le gusta. Le pregunto, ¿por qué el INSE no sigue asumiendo esto que en teoría son beneficios? Y voy con esto. Según ellos, porque hay una cantidad de solicitudes que han llegado a esta administración de afiliados que demandan que se cubra mejor las enfermedades de alto costo que este tipo o este beneficio que ahora ya se ha quitado. O realmente es porque el INSE, que aunque no lo acepte, las condiciones económicas no son las mejores. Claro. En el año 2012, según los últimos estudios actuariales que se hicieron, el INSE tenía una bonanza. Fíjense. 16 mil millones de Córdoba de reserva. 16 mil millones de Córdoba. 2012. No hallaban en qué gastarlo. Y se hicieron unos cálculos que si no hacían nada, nada, por mantenerlo y hacerlo crecer, el seguro en el 2018, 2019 no iba a tener dinero. Y eso es lo que pasó. O sea, se fueron, se fue esa plata. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nadie sabe. Pero la reserva de una institución, como la reserva de usted, dice la teoría económica, usted debe de tener una reserva mínimo de tres salarios guardados, sin tocarlos. Tres salarios suyos. Si usted gana 20 mil Córdoba, debería tener en el banco guardado, ¿cuánto? 60 mil, por cualquier cosa. El Seguro Social debería de tener en su reserva todo lo que gasta, eso. Cinco veces más. Cinco ganas. Entonces, en cinco años se terminaron los 16 mil millones de Córdoba. ¿Cómo se terminaron? Hay una planilla bien grande del Seguro Social, enorme. Una planilla enorme. Cuando el gobierno nuevo entró, había 2 mil trabajadores. Ahora hay más de 4 mil trabajadores. En vez de disminuir, porque se está automatizando todo y digitalizando todo, está creciendo. En cuanto llegó este gobierno, donaron toditita la flota vehicular que tenían al MinSA. Y ellos se compraron nueva flota vehicular. Entonces, no están cuidando el dinero. No lo están cuidando. Y la vida del Seguro Social es los asegurados cotizantes. El beneficio es definido. El trabajador aporta una cantidad de dinero porque va a recibir un beneficio al final de tanto. Ya está definido. Tienes que hacer esos estudios. Pero, en la medida que va disminuyendo tu número de asegurados, en ese momento entras en una espiral de déficit increíble que ya no lo podés regresar. Ese es uno de los grandes problemas. Fíjese que en Costa Rica, la cobertura del Seguro Social en Costa Rica anda alrededor de un 90%. Yo creo que usted no sabe qué cosa es eso, pero yo se lo voy a explicar. El 90% de cobertura significa el número de asegurados reales entre la población económicamente activa le da a ellos el 90%. ¿Cuánto nos da a nosotros la cobertura? 20. 20. ¿Por qué? Porque dividimos los 600 y pico de miles entre los 3 millones y medio. Imagínate, hermanos, que tuviéramos una cobertura de un 90%. Aquí deberíamos de tener casi 2 millones de asegurados cotizando. ¿Y cuánto tenemos? 660 mil, parece. En Panamá anda alrededor de casi el 100 al 90% de asegurados cobertura. Nosotros estamos mal. ¿Y qué necesitamos hacer para que la cobertura crezca enormemente? Necesitamos más empresas. Y para ver más empresas necesitamos inversión nacional, inversión extranjera, un país seguro para invertir. El dinero no se va a perder y que haya más fuentes de trabajo. Eso, lo que hemos perdido, esos 240 mil que hemos perdido, yo creo que no lo vamos a recuperar ni en 10 años, ni en los próximos 10 años lo recuperamos. Entonces el seguro va a estar cada día más y más deficitario. Esa es la verdad. Tengo una última pregunta para usted. A ver, si dice el INSS que da respuesta a estas solicitudes y que ahora el seguro facultativo va a dar cobertura a las enfermedades de alto costo, ¿realmente esto es un atractivo para comprar ahora el seguro facultativo? No, ese es como cuando a usted le andan vendiendo en las calles, en los centros comerciales grandes, le andan vendiendo los terrenos para los cementerios privados. El seguro facultativo en la vida del nicaragüense no ha sido atractivo. ¿Por qué? Porque hemos tenido desconfianza del seguro social toda la vida. ¿Por qué existen asegurados actualmente? Porque la ley los obliga a que se aseguren. La ley los obliga a asegurarse. Pero si esos asegurados que están obligados pudieran decirle al empleador y lo hacen, mira, no me quité seguro. ¿Sabe usted cómo se hace en la empresa? A lo mejor usted sabe. El empresario lo contrata por un salario bajo a uno. Y para completarle el salario le da un bono de alimento, un bono de transporte, un bono de uniforme, un bono escolar, un bono que sabe de qué y ya ganas mejor. ¿Pero por qué lo hacen? Para que lo que te reporta al FICU y al Seguro Social es una cantidad más baja y sobre esa te quitan la cotización. Entonces, cuando llegas a jubilarte al final, resulta que tu salario es bajo. Y nunca te diste cuenta que el empleador te estaba afectando de esa manera. Porque él te robaba. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y otra cosa bien grave es que históricamente el gobierno nunca da el aporte del Estado al Seguro Social. Imagínate eso. No lo da. No lo daba cuando era el punto veinticinco y ahora en la ley se pusieron el uno setenta y cinco. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar nada? Si no lo daba antes por el punto veinticinco, ¿qué va a dar el uno setenta y cinco? Es mentira. Es mentira. Bien. Muchas gracias, doctor Roger Murillo, por esta plática que nos ha permitido acerca de este tema que, por supuesto, tiene mucho más de qué hablar, pero nos ha agotado el tiempo. Está bien, estamos a la orden. Un fuerte abrazo, muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido para nuestra audiencia en Radio Darío. Hacemos una pausa, ya regresamos.